Hay muchas chicas que piensan que el destino de una lesbiana es sufrir, torturarse, llorar y pasarla mal. Este libro tiene como objetivo decir que eso no es cierto. Su ser tiene una manera de escribir que te captura inmediatamente, que es un poco como es ella. Es así, divertida, contundente, que llega directo y que te zamaquea, pero que a la vez no es agresiva, sino que te zamaquea y te hace pensar, pero con optimismo. Ella dice en el libro que la familia que ella tiene es su pareja y ella. Y creo que ese tipo de familia, diferente a lo tradicional, diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, a que esta sociedad está acostumbrada, a deber familia, es un mensaje que tiene que empezar a llegar a nuestra sociedad. Todavía muchas mujeres y muchos hombres tienen este tipo de problema por una serie de prejuicios, discriminación y agresión que hay en la sociedad. ¿Por qué? Porque todavía somos mente estrecha, todavía somos egoístas, todavía no somos tolerantes. Creo que eso persiste, pero supongo que va a cambiar. ¿Se ha abordado bien el tema del matrimonio o de la unión civil entre personas del mismo sexo? No, me parece atroz todo lo que se dijo, todo lo que se sigue diciendo y mal informando a la gente sobre este tema. Sin embargo, el lado positivo es que se está hablando del asunto. Entonces, por ahí lo que Susser justamente destaca, que se ha hablado del tema. Pero a mí realmente la calidad de las cosas que se han dicho me dejó muy sorprendida, consternada en algunos casos de personas en las que esperaba un nivel más alto de diálogo, de conversación. Es increíble que todavía hayan tantas personas con distintas opciones o entidades sexuales que tengan tanto miedo de salir a hablar. Yo no puedo imaginarme cómo es vivir una vida estéril, estando dentro del clóset. ¿Por qué es importante salir del clóset? Yo creo que es importante por dos motivos, como lo dije ahorita en la presentación. Uno, porque creo que van a encontrar una paz interna y una libertad de vida mucho mayor. Por un lado, es un interés totalmente personal, individual. Y por otro lado, porque sí creo que uno como ser humano vive en una sociedad y todos los seres humanos tenemos una responsabilidad con nuestra sociedad. Y saliendo del clóset estamos colaborando a que esta sociedad sea mejor. El libro me parece importantísimo por el tema, justamente por todos los motivos que acabamos de hablar. Creo que es importante hablar del tema y hablar del tema con esa especie de esparpajo, pero sin tratar de producir ningún escándalo ni ningún morbo. Hablar del tema jovialmente, pero bien y de verdad. Todos los candidatos están hablando del tema y eso es importante. Es importante que el tema esté expuesto. ¿Cómo se ha abordado? Bueno, uno sigue escuchando opiniones de todo tipo y la mayoría son, a mi parecer, nefastas. La mayoría lo refutan. La mayoría no les parece que es una... Bueno, no sé si la mayoría, pero pienso que hay demasiadas opiniones que van en contra de eso aún, ¿no? Mi compañera era Natalia Málaga, creo que ella ha influido en mi carácter, en lo que entiende. Yo no sé, porque no era un colegio de un colegio, era un colegio laico, pero católico, pero de puras chicas y a choris. Eran regias a choris. Creo que es importante, especialmente para las futuras generaciones de chicas lesbianas, que sepan que uno puede vivir tranquila, le puede ir bien en la vida y que puede pasar extraordinarios momentos de felicidad, de tranquilidad, siendo abiertamente lesbiana. Al chico amanerado, a la chica masculina, se le maltrata, son víctimas de burlas y eso está muy mal. Yo creo que la sociedad tiene que cambiar y en los colegios hay que garantizar que se respeten a todos los chicos y chicas. Mi propuesta para mi comunidad gay, lésbica, trans, es una ley de crímenes de odio que sancione a quien nos maltrate, quien nos pegue, nos mate o nos chantajee. Una ley que modifique el código civil para que podamos casarnos como cualquier persona. y una ley de identidad de género para que las personas trans puedan cambiar su nombre sin necesidad de reasignarse el sexo.